¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños? Me da mucho gusto saludarlas, saludarlos y darles la bienvenida aquí a Aprende en Casa 3. Esta es la asignatura de matemáticas para primer grado. Y el tema es la cooperativa de manteles. ¿Quieren saber de qué se trata todo esto? Bueno, pues vamos a darle entonces inmediatamente la bienvenida a la maestra Angie, que ya está por aquí. Maestra, bienvenida a Aprende en Casa 3. Te saludamos con el corazón. Te saludo con el corazón y también saludo a nuestras niñas y niños con el corazón. Espero que estén listas y listos, que ya estén preparadas, porque el día de hoy vamos a trabajar con muchas actividades que tienen que ver con esto de la cooperativa de manteles. Pero antes, hay que recordarles a nuestras niñas y niños que deben de tener listos sus materiales, que les mencionamos en la clase anterior. Bueno, vamos a utilizar hojas blancas, hojas de color, sus colores, pegamento, tijeras. Ah, y también, muy importante, su libro de matemáticas. Una vez que ustedes ya tengan listos estos materiales, váyanlos preparando. Pero, oye, Oscar, ¿tú sabes qué es una cooperativa? Una cooperativa. Bueno, yo recuerdo que cuando era pequeño y iba a la escuela, pues era la tiendita a donde iba a comprar y me decían la cooperativa. Bueno, se le da el nombre de cooperativa porque es una asociación en donde están las personas que, se puede decir, los que venden los productos. Ajá. Y también están los socios, ¿de acuerdo? Ah, muy bien. Entonces, ellos hacen esta unión con trabajo colaborativo en donde, pues, tratan de vender estos productos. Y al final, no sé si tú recuerdas que cuando eras pequeño, les regresaban cierta cantidad de dinero. Ah. ¿O a lo mejor a ti no te tocó? Pues, creo que no. O, la verdad, no lo recuerdo. Han pasado tantos años, maestra. No te preocupes. Pero a lo mejor a los papás de nuestras niñas y niños o a los hermanos mayores, sí recuerdan esta parte de que les regresaban dinero. Bueno, esto tiene que ver justo con que están dos partes que se están ayudando mutuamente con trabajo solidario para tener una cooperativa. Y, bueno, el día de hoy nosotros vamos a hacer una cooperativa de manteles. Ah. Nosotros vamos a crear manteles. Y me van a regresar dinero. Y después los vamos a vender. Ah, muy bien. Claro. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Por eso necesitamos los materiales. Y para esto también necesito que ustedes vayan a la página 188 de su libro de matemáticas. Perfecto. Ahí está. Página 188. Entonces, vamos a diseñar nuestros propios manteles. Y tenemos ahí una tablita donde nos menciona las características para hacer manteles grandes y manteles pequeños. Muy bien. Vamos a leer qué nos está indicando con estas características para hacer estos manteles. ¿Te parece? Me parece bien. Bien. En los manteles grandes nos pide que utilicemos figuras grandes y pequeñas de tres lados. ¿Ustedes en casa recuerdan cuáles son estas figuras grandes y pequeñas de tres lados? ¿Cuál serían? A ver, ¿nuestras niñas y niños recuerdan una figura que tenga tres lados? Ah. ¡Triángulo! Ajá. ¡Triángulo! ¡Triángulo! ¡Muy bien! Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestra primera característica. Pero antes de iniciar, ¿ustedes también recuerdan cuando nosotros hicimos nuestros tapetes con figuras y formas geométricas? ¡Sí! ¡Ah, sí! Bueno, también vamos a ocupar nosotros para nuestros manteles estas figuras geométricas. Y vamos a utilizar nuestras hojas de colores o podemos dibujarlas. En este caso hay que utilizar las hojas de colores para hacerlo más divertido. Y vamos a ir recortando y haciendo formas para ir creando nuestros manteles. Entonces, ustedes en casa con el material que tienen también van a ir creando sus propios manteles porque quiero que nos compartan cómo les quedan. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer nuestro mantel grande. Y para nuestro mantel grande vamos a utilizar una hoja completa. Muy bien. ¿De acuerdo? Ese va a ser nuestro mantel grande. ¿Te parece? ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, ya tenemos nuestra hoja grande. Tomo una hoja grande. Tomo una hoja grande. Yo también. Muy bien. Y vamos a ir creando este mantel de acuerdo a las características que nos indica en la tabla. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos la primera característica, que son figuras grandes y pequeñas de tres lados. Que en este caso ya nos dijeron que son triángulos. Entonces, vayan recortando, vayan trazando, también dibujando. Si no tienen hojas de colores, no se preocupen. Si tienen hojas de reuso, también las pueden utilizar. Entonces, Oscar. Es muy importante lo que acabas de decir. Sí. Aprovechar todos los materiales que ya tengan. No importa que esté en forma de cuadrado, le pueden hacer la forma de un triángulo. Claro. Y así no se desperdicia nada. Exacto. Entonces, tú ve recortando, puede hacer triángulos. Tienen que ser grandes y pequeños. Ustedes también vayan recortando. Ahora, vamos a leer la segunda indicación. Dice, figuras con lados rectos. ¿Ustedes en casa recuerdan alguna figura que tenga sus lados rectos? A ver, los escucho. ¿Qué figura será? Cuadrado. Ah, muy bien. Cuadrado. Claro. Entonces, ahora vamos a hacer cuadrados grandes y pequeños. ¿Te parece, Oscar? Me parece muy bien. Entonces, ve recortando y ustedes también en casa vayan recortando esos cuadrados y vayan pegando en su hoja el diseño que ustedes quieran. Recuerden que aquí el límite es su imaginación. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien. Ah, pero no se preocupen si no utilizan las mismas figuras. Si conocen otras figuras con lados rectos, también las pueden utilizar. Bien. Vamos con la tercera característica de nuestro mantel grande. Y dice, figuras con lados curvos. Figuras con lados curvos. Creo que esta es muy sencilla. Y ustedes ya conocen la respuesta. ¿Cuál es una figura con un lado curvo? A ver, los escucho. Círculo. Muy bien. El círculo es una figura con lado curvo. Excelente. Entonces, también vayan haciendo círculos. ¿Ya estás haciendo tus figuras, Oscar? Sí, claro. Justo en eso estoy. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos con otra característica. Y dice, círculo dentro de un cuadrado. Tenemos que hacer un círculo dentro de un cuadrado. Puedes recortarlo, puedes dibujarlo. Veo que muchos de ustedes están recortando y están pegando y les están quedando muy bonitos esos manteles. ¿Cómo vas, Oscar, con el tuyo? Ajá. Ahí la llevo, ahí la llevo. Yo lo voy a dibujar. Muy bien, Oscar. Entonces, tú dibuja dentro de un cuadrado un círculo. Excelente. Recuerden que les estoy dando tiempo para que ustedes también me manden cómo les quedaron sus manteles porque queremos conocerlos. ¿De acuerdo? Bien. Oscar, ¿cómo vas con tu mantel? Pues ya casi termino. ¿Ya casi terminas? Sí. Muy bien. Nada más debo terminar de pegar algunas figuritas. Excelente. Entonces, recuerden que tiene que coincidir con todas estas características que nos está solicitando en el mantel grande, que es por el que estamos iniciando. Muy bien, Oscar. ¿Ya terminaste? Listo. Aquí está. Excelente. Ya tenemos el mantel que Oscar hizo con sus recortes. Muy bien. Bueno, ahora, ¿te gustaría conocer cómo les quedaron los manteles a nuestras niñas y niños? Uy, pues me encantaría saberlo. Entonces, les voy a pedir que nos manden, por favor, sus manteles. Los vamos a estar esperando para conocerlos. Maestra Angie, pero no van a llegar tan rato. Es que... ¡Ay! Nuestro amigo el taxi. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Hola. Bien. Ajá. Perfecto. Oye, ¿todo en orden? Muy bien. Todo en orden. Está muy bien. Ah, veo que ya nos traes algunos de los trabajos de las niñas y los niños, ¿verdad? Voy a tomarlo con mucho cuidado, ¿eh? A ver. Ajá. Ah, claro. Ahora sí tuviste que pegarlo para que no se cayera. Muy bien. Perfecto, amigo. Oye, pues muchas gracias y esperemos verte pronto. Conduce con cuidado. Adiós. Allá va. ¿Te vayas bien? Es un bólido. Me cae muy bien nuestro amigo el taxi. Bien. A ver, yo me puedo quedar con uno y tú con otro. ¿Te parece? Perfecto. Yo tengo aquí el mantel que hizo Raquel. Y tú tienes el mantel que hizo Tomás. Tomás. Ay, creo que... Oye, ¿y si pegamos los tres manteles en el pizarrón para compararlos? Me parece buena idea. ¿Te parece si iniciamos con el tuyo? Permíteme tu mantel. A ver, aquí está el mío. Y vamos a pegarlo en el pizarrón para que nuestras niñas y niños observen de mejor manera cómo quedaron. Entonces, aquí está tu mantel. Tenemos uno. Voy a pegar el de Raquel. Muy bien. Y finalmente... Y finalmente el de Tomás. Cada uno de los dibujos es diferente. Aunque todos tienen las figuras que se nos solicitaron, pero no todas son del mismo tamaño. No son la misma cantidad probablemente de figuras y no están colocados de una forma exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque cada niña, cada niño pensamos de una forma diferente y nuestra creatividad es distinta. Así que no hay buenos y malos. Simplemente diferentes porque los imaginamos de una forma diferente y eso está muy bien. Así es, Oscar. Lo que acabas de decir es muy importante. Los manteles no se tienen que parecer porque cada uno los imaginó y los creó dependiendo de lo que querían expresar. Claro. Pero lo que es muy importante es verificar si cumplen con cada una de las características que nos solicitaban en la tabla. Así es. Entonces, vamos a analizarlo. ¿Te parece? Aquí. De acuerdo. Bien. Tenemos aquí entonces ya los tres manteles. El que tú hiciste. Ajá. El de Raquel. Y el de... Tomás. Vamos a ver. Dice... Figuras grandes y pequeñas de tres lados. Voy a ver si tú cumpliste con esta característica. A ver. A ver. Quedamos que eran triángulos. ¿Sí hay triángulos grandes y pequeños en mantel de Oscar? ¡Sí! Sí, sí hay. Entonces, tú cumpliste con eso. ¿Y Raquel habrá cumplido con esto? A ver. Aquí mira, veo a Raquel. Tiene aquí uno. Y aquí tiene otro. Y es grande y pequeño. Muy bien. Muy bien, Raquel. ¿Y el de Tomás? A ver. Aquí él tiene también triángulos. Muchos. Pero creo que son del mismo tamaño, ¿verdad? Son del mismo tamaño. Creo que a Tomás le faltó poner triángulos... Un poco más grandes. Más grandes. O más pequeños. Claro. O más pequeños. Bueno. Pero los tres tienen triángulos. Exacto. Vamos con la segunda característica. Dice... Figuras con lados rectos. Ustedes en casa nos sugirieron la figura del... Cuadrado. Cuadrado. Vamos a ver si tú hiciste cuadrados. A ver. Muy bien. Tienes aquí uno. Aquí otro más pequeño. Uno mediano. Muy bien, Oscar. Y Raquel. Raquel tiene uno y aquí está... Otro. Otro formado por dos triángulos. ¿Ya viste? Ah, cierto. Porque cada uno es... Esos triángulos están de distinto color, pero al unirlos forman también un cuadrado. Muy bien, Raquel. Lo hiciste muy bien. Ahora vamos a analizar el de Tomás. Tomás aquí hizo cuadrado. ¿Ya viste? Ajá. Fíjate bien. Solo uno. Figuras con lados rectos. Recuerda que no nada más existe una figura con lados rectos. Vamos a analizar bien lo que hizo Raquel. Tomás. Ah, bueno. Primero Raquel. Raquel. Ella también utilizó figuras con lados rectos. Fíjate bien. Ella utilizó aquí uno y aquí otro. También tiene lados rectos. Y en este caso es un rombo. Tienes razón. Ella utilizó rombos. Y cuadrados también. Cuadrados también. Y Tomás, ¿qué otras figuras de lados rectos utilizo? A ver, ya tenemos el cuadrado. Aquí encontramos otra figura de lados rectos. Es cierto. Esta es como una casita. ¿Recuerdan cómo se llama esta figura que tiene forma de casita? Ah, yo sí me acuerdo, maestra Angie. ¿Cómo se llama, Oscar? Pentágono. Muy bien. Se llama Pentágono. Entonces, aquí tenemos otra. Y por aquí tenemos otra que es de color verde. Nuestras niñas y niños recuerdan cómo se llama esta figura. ¿Se la saben? ¿Eh? Sí. ¿Sí? Claro. Trapecio. Exacto. Y tenemos otra figura que él utilizó también de lados rectos. Fíjate bien. Esta que está aquí en color naranja y que tiene seis lados. Seis lados. ¿Cómo se llama, Oscar? Ahí está la clave, ¿verdad? Sí. Claro. ¡Hexágono! ¡Excelente! ¡Hexágono! Y está cumpliendo con las características que nos está pidiendo. Figuras de lados rectos. Otra característica era figuras con lados curvos. Vamos a ver. Tenemos aquí una figura de lado curvo. Y acabo de ver aquí otra que tiene figura de lado curvo. Claro, esto es un medio círculo y también tiene un lado curvo y tiene un lado recto. Muy bien, Oscar. ¡Muchas gracias! Ahora, vamos a analizar el de Raquel. Raquel tiene figuras con lados curvos. Ella hizo esta figurita que es como un círculo pero aplastadito. ¿Cómo se llama? ¿Recuerdan ustedes? Ese se llama un óvalo. ¡Excelente! Es un óvalo. Entonces, ella también cumple con esta característica. ¿Y Tomás? A ver. Tomás también utilizó figuras con lados curvos que también son óvalos. ¡Excelente! Y es lo que yo les mencionaba al momento de hacer sus manteles. Que no necesariamente son las figuras que nosotros estamos mencionando. Si ustedes también pueden utilizar otras, como le hicieron Raquel y Tomás. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestro primer mantel, que es el mantel grande. Muy bien. Ahora, vamos a elaborar los manteles pequeños. Ajá. Y para esto, ya no puedo utilizar toda mi hoja completa. Lo que voy a hacer es doblar mi hoja a la mitad. Muy bien. ¿De acuerdo? Dobla una hoja a la mitad. Y solamente vamos a trabajar con esa mitad. Una vez que lo recorte, solamente vamos a trabajar con esa área. Y ese será nuestro mantel pequeño. ¿De acuerdo, Oscar? Perfecto. Ah, ya veo que ya estás recortándolo. Muy bien. Así es. Ustedes en casa también vayan recortando para tener su mantel pequeño. Muy bien. En lo que Oscar recorta su mantel pequeño, también tenemos que ver qué características nos está pidiendo para formar nuestro mantel pequeño. Y dice así, nos pide figuras grandes y pequeñas de cuatro lados. Figuras grandes y pequeñas de cuatro lados. Oye, Oscar, ¿figuras grandes y pequeñas de cuatro lados como estas que están aquí? ¿Crees que puedan ser? Figuras grandes y pequeñas de cuatro lados. Pues sí, tienen cuatro lados, nada más que los tamaños son similares, aunque sí es un poquito más grande el de abajo, ¿verdad? Sí, pero en este caso, si te das cuenta, sí cumplen con la característica, que son de cuatro lados. Tenemos un rectángulo y un romboide. Entonces, sí se pueden ocupar esas figuras para iniciar. Pero no creo que sean las únicas. Oscar, te voy a dejar que entonces tú vayas haciendo tu mantel en lo que les recuerdo a nuestras niñas y niños algunas de estas figuras. ¿Te parece? Me parece muy bien. Bien, entonces, ya recordamos que este es un romboide y un rectángulo, ¿de acuerdo? Pero también encontramos otras figuras que tienen cuatro lados. Vamos a ver, tenemos por aquí el rectángulo que ya lo habíamos mencionado. El cuadrado también cumple con esta característica de tener cuatro lados. Tenemos un romboide, tenemos aquí un trapecio y el romboide, ¿de acuerdo? Esas son figuras de cuatro lados. Muy bien, que no se les olvide y estas son las figuras que pueden ustedes utilizar para armar su mantel pequeño, ¿de acuerdo? Bien, ahora, también recordando algunas figuras que tienen que ver con lados curvos, ya habíamos mencionado que existe el círculo y existe el óvalo, ¿de acuerdo? Cierto, sí. Esas son figuras con lados curvos, círculo y óvalo, que no se les olvide. Entonces, también recordemos que en el tapete de Tomás encontramos una figura con cinco lados, que en este caso, Oscar, tú nos recordaste que era el... Pentágono. El pentágono. Entonces, las figuras que tengan cinco lados se consideran como pentágonos y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿de acuerdo? ¡Sí! Y también encontramos una figura que tiene seis lados. Esta figura, ustedes saben cómo se llama, es el... ¡Hexágono! ¡Exactamente! ¡Muy bien! Muy bien. Y estas figuras, entonces, también se consideran como figuras de seis lados y son hexágonos, ¿de acuerdo? También se pueden utilizar cuando así se requieran, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Entonces, las características del mantel chico son figuras grandes y pequeñas de cuatro lados, que ya las acabamos de mencionar. Luego, todas las figuras tendrán lados rectos. Todas las figuras tendrán lados rectos. Y, por último, un cuadrado dentro de un triángulo. Cuadrado dentro de un triángulo. ¿Ya tienen ustedes sus manteles? ¡Sí! ¿Sí? Oscar, ¿tú ya terminaste el tuyo? ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Eh? ¿Ustedes ya lo tienen allá en casa? Si no lo tienen, bueno, no se preocupen, ¿eh? No hay que apresurarse. No es una cuestión de tiempo y velocidad. No. Cada quien a su paso. Yo ya lo terminé, bueno, porque también ya tenía algunas figuras recortadas y fue un poquito más sencillo. Pero si ya lo tienen, ¿qué pueden hacer, maestra Angie? Si ya lo tienen listo, entonces ya pueden mandarlo y compartirlo para que nosotros lo conozcamos y veamos qué tal les quedó. Entonces, manden sus manteles para que los podamos ver. Entonces, Oscar, veme dando tu mantel para que lo vaya pegando en lo que vemos y llegan las respuestas. ¡Ah! Yo conozco ese ruido. ¡Aquí está otra vez nuestro amigo el taxi! ¡Ya llegó! ¡Hola, amiguito! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno! Oye, no pasó mucho tiempo en volvernos a ver y eso me da mucho gusto. Aquí tienes otro de los trabajos. Perfecto. Voy con cuidado a despegarlo para poderlo observar, ¿de acuerdo? Ajá. Allí tienes. ¡Ah! Buen muchacho, ¿eh? Oye, muchas gracias por traerlo. ¡Que te vaya muy bien! Conduce con cuidado. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Mira! ¡Adiós! ¡Ahora decidió dar una vuelta! ¡Adiós! ¡Ah! Es que se estaba decidiendo de ti. ¡Se estaba decidiendo de mí! ¡Claro! ¡Excelente! ¡Ay! Este amigo el taxi. Muy bien. ¡Qué velocidad! Así como la velocidad del taxi, también de las niñas y los niños, ¿verdad? ¡Claro! Mira, aquí nos mandó su respuesta, su respuesta de mantel a Andrea y a ti. A mí me lo mandó Benito. Benito. Entonces, vamos a pegarlos de igual manera para conocerlos. Tenemos, ya está el de Andrea. Y yo, mientras te ayudo a ponerle las cintas adecilas al de Benito y ya está listo. Muy bien. Entonces, ya tenemos también acá el de Benito. Ya tenemos los tres manteles que nos mandaron nuestras niñas y niños. Muy bien. Bien. Ahora, vamos a analizar si cuenta con los elementos que nos mencionaba para que fuera el mantel pequeño. ¿Te parece? Me parece buena idea. Bien. Vamos a empezar con el tuyo. Dice, figuras grandes y pequeñas de cuatro lados. Voy a ver qué figuras utilizaste tú. Y vamos a ver. Ah, veo que utilizaste un trapecio. Así es. Tiene cuatro lados. Un rectángulo. También tiene cuatro lados. Un romboide que también tiene cuatro lados. Tenemos cuadrado y tenemos rombo. Muy bien, Oscar. Excelente. Y nuestras niñas y niños lo habrán hecho también. A ver, vamos a observar. Figuras de cuatro lados. Andrea, ella dibujó, ¿ya viste? Sí. Ella dibujó cuadrados. Muy bien. Rombos. Y tenemos acá otra figura que es un trapecio. Trapecio. Excelente. Excelente. Entonces, ella también dibujó figuras de cuatro lados. Y Benito, ¿qué hizo Benito? Vamos a observar. Benito también dibujó y utilizó algunos recortes. Él dibujó rectángulos. Rectángulos. Rombo. Un rombo. Un trapecio. Romboide. Romboide. Y también observó algunos cuadrados. Así es. Y rombos. Excelente. Creo que hasta aquí los tres cumplen con lo solicitado. Y fíjate bien, dice después. Todas las figuras tendrán lados rectos. Todas las figuras. Significa que no debe de existir en los manteles figuras... Ninguna línea curva. Exacto. Vamos a analizarlo. A ver, ¿en el tuyo hay figuras con lados curvos? No. 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 ¿En el de Andrea? No. No, tampoco. No, tampoco encuentro ninguna figura con lados curvos. ¿Y en el de Benito? No. No, no, no. Tampoco hay figuras con lados curvos. Entonces, sí, todas las figuras tienen estos lados rectos. Vamos muy bien. Ahora, dice la última indicación. Cuadrado dentro de un triángulo. Cuadrado dentro de un triángulo. Vamos a analizar los manteles. ¿Te parece? Me parece muy bien. Tú tienes aquí un cuadrado y tienes un triángulo. Sí. La pregunta es, ¿está correcto como lo hiciste? Mmm. Cuadrado dentro de un triángulo. Creo que ya entendí hasta este momento de qué se trataba. Y es que el cuadrado debe estar dentro del triángulo, no un cuadrado cubriendo al triángulo, ¿verdad? Exacto. Recuerden que es importante leer bien las indicaciones para que no nos ocurran estos errores, porque la indicación así lo pide. Cuadrado dentro de un triángulo. No un triángulo dentro de un cuadrado, como lo hice yo. Y bueno, vamos a ver lo que hizo Andrea. Andrea también hizo lo mismo que tú. Cierto. Y Benito, también Benito, hizo lo mismo que tú. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros leamos las indicaciones. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tendría que ir? Si nosotros quitáramos esta parte, aquí adentro de este triángulo debería de ir el cuadrado. Cuadrado. Muy bien. Bueno, solamente en eso no pudieron coincidir nuestros manteles. Pero no se preocupen. Ustedes pueden corregirlos y pueden hacerlo para que quede ya el mantel con las características adecuadas. Otra cosa que observé del mantel de Benito, que él utilizó patrones. ¿Ustedes recuerdan qué son los patrones? Claro. Es cuando se repite en una secuencia algunas figuras o formas. En este caso, Benito utilizó primero un cuadrado rojo, luego un cuadrado amarillo, luego nuevamente un cuadrado naranja, después un rombo. Y así hasta terminar en el rombo. Hizo una secuencia de figuras. Y bueno, Oscar, ya con esto terminamos nuestros manteles grandes y pequeños. Ahora nos quedará después vender nuestros manteles. Pero el día de hoy no lo haremos porque nuestra clase ya terminó, Oscar. ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? ¿Tan pronto? Tan pronto. Bueno, Oscar, ya nos tenemos que ir. Ay, maestra Angie, pues qué lástima que ya terminó la clase, pero nos veremos seguramente muy pronto, ¿verdad? Así es. Así que, las niñas, los niños y yo, te agradecemos con el corazón. Te agradezco a ti también. Muy bien. Ahora, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la clase de matemáticas de primer grado. El tema fue la cooperativa de manteles. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ah, y no te vayas porque continuamos con Lengua Materna. Pero antes, maestra Angie. ¿Antes? Antes ha llegado el momento de... ¿Movernos? Movernos, así es. Vamos a movernos entonces. ¿Y tú cómo te vas a mover ahora? Yo voy a hacer brinquitos de un lado a otro. Brinquitos de un lado a otro. Sí, yo voy a hacer brinquitos de un lado a otro. Como haciendo un paso de gigante. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok. Vamos a tomar un palo. Lo que vamos a trabajar es brazo. Abrimos nuestro compás a la altura de los hombros. Tomamos nuestro palo. Y vamos a hacer una flexión de brazo a 90 grados. Y extendemos. Flexionamos y extendemos. Nuestra espalda derecha. Y nuestros pies bien fijos. Flexionamos a 90 grados y estiramos. Flexionamos, estiramos. Recuerda, respirar. Y expirar. Ok. ¿Entendido? ¿Alguna duda? Nada. Ok. Perfecto. Extendemos, flexionamos. Extendemos, flexionamos. Tres más. Y ahí. 90 grados. Bien. Espalda derecha. Respiramos. Si no tienes tus libros de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413. ¡Cien líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx. Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la página con 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 la página con